Vaya dos dos ¡Baja los 3! ¡No estamos ya! ¡Baja! ¡Esta puerta! ¡No hay que poder salir al 1! ¡No! ¡No hay que poder salir al 1! ¡No hay que poder salir al 1! ¡Sí! ¡Ortidamente! ¡Le recordamos! Aquí era la puerta número 1 La familia en la puerta número 2 La legumbre en la puerta número 6 Y el capulín en la puerta... ¿Quieres ver? Si que... El casador... El casador... ¡Los 3! ¿Los estamos? ¿Los estamos? ¿Los están ahí? 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 Sí... ...le recordamos... ...la señora... ...la puerta número 1 ...la familia en la puerta número 2 ...la leona en la puerta número 6 ...y el capulín en la puerta número 6 ...la 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 puerta número 6